De veras que me duele tu castigo y me hace mucho daño tu abandono Te ensañas con dejarme en el olvido, me matas sin piedad tu desamor Se ve que no conoces la clemencia, aunque me mires triste y derrotado Prefieres castigarme con tu ausencia, prefieres ver sangrar mi corazón Quisiera yo saber que hay en tu pecho, tal vez de corazón traes una piedra Por tanta humillación que ya me has hecho, se ve que no te importa mi dolor Tal vez fueron más grandes mis ofensas, y aquel inmenso amor que me juraste No fueron nada más puras promesas, palabras que ya el viento se llevó No quieres perdonarme mis defectos, no quieres perdonarme mis errores O buscan nada más puros pretextos, para poder dejarme sin tu amor Quisiera yo saber que hay en tu pecho, tal vez de corazón traes una piedra Por tanta humillación que ya me has hecho, se ve que no te importa mi dolor Tal vez fueron más grandes mis ofensas, y aquel inmenso amor que me juraste No fueron nada más puras promesas, palabras que ya el viento se llevó No quieres perdonarme mis defectos, no quieres perdonarme mis errores No buscan nada más puros pretextos, para poder dejarme sin tu amor No eres más impulsor No eres más impulsor que ya el viento se llevó